Dios les bendiga hermanos, en esta ocasión quiero traerles unas noticias muy alegres y muy emocionantes para todos. El día 3 de mayo, es un domingo, por la mañana, vamos a empezar los servicios aquí en el santuario. Quiero decirles que esto es posible porque ha habido un cambio en las instrucciones del gobierno. El gobernador del estado, donde ahora podemos reunirnos como grupo en nuestros santuarios. Nosotros empezaremos el día 3 de mayo, ese domingo por la mañana, con tres servicios. A las 9 y media en español, a las 11 en inglés y a las 12 y media del mediodía en español. Queremos también hermanos, hacer notar algunas recomendaciones que queremos seguir de parte del estado. Si usted se siente enfermo, está tosiendo, estornudando, no se siente bien de salud, sería mejor que no asista. Igualmente, a los mayores de 65 años, se nos recomienda también de que mejor no asistir. Puede continuar viendo los servicios a través del live stream que van a ser a las 12 y media en español y a las 11 en inglés. También queremos explicar que hay unas medidas adicionales que como iglesia vamos a estar siguiendo. Una de ellas es que para evitar la propagación del virus dentro del santuario, vamos a estar sentados por familias, guardando la distancia social entre una familia y la otra. Durante estos servicios de la mañana, no habrá cuidado de niños en las cunas, tampoco habrá clases de escuela dominical. Todos estaremos en el santuario. Cada persona que va a venir necesita traer su máscara o cubrebocas, los niños y los adultos, todos sin excepción. También es bueno que entendamos que para poder tener un lugar seguro para cada familia, es mejor y va a ser necesario llamar a la iglesia para notificarnos o decirnos a cuál de los servicios va a estar asistiendo. Y de esa manera, aseguramos que cada familia tiene un lugar a donde va a sentarse. Solamente tenemos lugar para unas 43 familias y únicamente serán las que podrán llegar a cada servicio. Les pido de una manera especial que llamen primero antes de venir a la iglesia. Les pido que llamen de lunes al jueves a la oficina para avisarnos a cuál de los servicios van a venir y así asegurar el lugar para su familia. Solo hay lugar para 43 familias por servicio en la mañana. El servicio de las 6 de la tarde, vamos a continuar viéndolo a través de live stream. Este primer servicio no tendremos personas asistiendo el domingo por la noche. Solo en los servicios de la mañana. Hermanos, no más quiero recordarles que es muy importante que ustedes llamen para avisarnos a cuál de los servicios van a llegar. Si al de las 9 y 30 de la mañana o al de las 12 y 30. Entonces, es muy importante que llamen para poder asegurar que tiene lugar para el servicio que está escogiendo venir. Por favor, háganos hermanos, no se vengan sin llamar. Pueden llamar desde el lunes al jueves. Favor de hacer esto y con la gracia y ayuda de Dios nos veremos aquí el domingo 3 de mayo por la mañana. Dios les bendiga.